Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Gracias.